El día de hoy me encuentro aquí en el barrio chino de la Ciudad de México. ¿Qué te parece si vamos a conocerlo? Bueno, ya entramos al barrio chino. Bueno, ya empezamos a ver algunos restaurantes. No he visto ningún chino todavía. A ver si nos encontramos uno por ahí. Bueno, resulta ser que en la época de Porfirio Díaz, en 1800 y algo, para 1910, 1880, sí, para 1910, hay por ahí de 30 años de modernización del país. Bueno, pues a Porfirio Díaz se le ocurrió empezar a construir trenes y hacer grandes cosas, pero no había muchos obreros, no había gente que le echara ganas ahí a la construcción. Así que los europeos dijeron, no, a mí no me gusta eso de trabajar, así que ustedes denle recio al pico y al martillo, nosotros no. Y así que entonces se voltearon los ojos hacia, se voltearon los ojos, ah, qué buena referencia. Bueno, volteamos la mirada hacia China y pues empezamos a traer gente que trabajara. Los obreros chinos muy famosos en Estados Unidos también se dedicaron a construir vías de tren en cantidades masivas y aquí en México, pues no fue la excepción. Más o menos unas 3 mil familias andan por ahí de ahorita, en estas dos calles, que se denominan el barrio chino. Atrás de mí, pues ya vieron, está la Alameda Central y Plaza de Bellas Artes. Y bueno, son dos callesitas, vamos a esperar a que nos dé semáforo. Dos callesitas con restaurantes chinos, productos chinos, artesanías y todo lo relacionado a la cultura del lejano oriente. Iba a decir la tierra del sol la siente, pero no. Vean, aquí hay un supermercado. Ahí me imagino que puedes encontrar bastantes cosas. Aquí hay un leoncito chino. Ah, mira, refrescos de sabores locos. De chupa chups, de mango. ¿Cómo dan los refrescos chinos? De 40 pesos. Ese es como moradito, ¿ese de qué es? De 4. ¿Ese morado de qué es? De uva, de mango, de limón, de fresa y de melón verdes. ¿Melón? Sí, melón. Ahora uno de melón, porque los de melón son característicos chinos, ¿no? Sí. ¿Y tú eres chino? No. Pero trabajo en el barrio chino. Mexicano. Mexicano, eso, con todo el orgullo del mundo. ¿Puedes comprarme este refresquito de melón? Gracias, carnalín. No, comprales. Compramos este refresquito de melón para no irnos con las manos vacías. Aquí haciéndole referencia al barrio chino y pues este lado está. Gracias. Están los restaurantes, músicos urbanos. Tenemos el Hong Kong. Bueno, yo conozco un Hong Kong en Tijuana. Ahí si ustedes saben de qué Hong Kong hablo, pues ahí se agradece en los comentarios. Amigos, hay unos panecitos aquí chinos. Todo es muy chino aquí, ¿eh? Mira, pan al vapor. O como el que tomaba el Goku se llama, ¿no? El mono de perros amarillos. Está agotado. Subo no se va a agotar si viene desde China. Acá tenemos helados. Yo llevo este acá para... No lo voy a probar ahorita, lo voy a probar en casa. Para... Dices chupa chups. No sabés que el chupa chups era chino. Miren, ramen. Ramen frito. 35, 37. El Kung Fu Panda. Ahí está el ramen frito. Pero solo que hoy creen que no traigo carro. Entonces sí sería complicado. Hay que traer a la familia aquí al barrio chino. Sí está muy concurrido. Sí se siente. Se siente el ambiente. Está el gatito. El gatito famoso. El que mueve la mano así. Bienvenidos al barrio chino. Bienvenidos al barrio chino, dicen las grabadoras. Oh, ya viste. Miren qué bonita la ramen. Ramen fritos. Este lado de aquí. Y un montón de cositas. Chinas. Órale. ¿Qué creen que había venido yo? Pero pues ya saben que ya tiene mucho rato. Parece que estaba yo encerrado en una jaula. Ahí está el gatito. Y esas son galletas de la fortuna. Ahí te pueden leer la fortuna de las galletas, eh. Vamos a comprar unas para ver qué. ¿Me puedes vender unas galletas de la fortuna? Pero una que tenga una buena fortuna, por favor. Ah, no te estoy diciendo. Dame una así que me levante el ánimo. Una bien perrona. ¿Cuál? A ver, vamos a hacer acá que esté más bonito. Este, está bonito este. Este nos vamos a llevar. 10 pesitos, ¿verdad? Gracias. Eso equivale con un millón de yuanes, ¿no? Ya me armé. Es que es barato andar en China, ¿no? Miren, aquí está ya el final. El final del barrio chino. Pues ahí terminamos ya nuestro video. No estuvo muy largo porque solo son dos calles del barrio chino. Pero vámonos de regreso para ver qué encontramos. Yo ya me armé de mis galletas de la fortuna. El cuate ese no me entendió el chiste. Creo que sí, mis chistes son algo tensos para la gente que no. Que no ve muchos chistes. Vean esos mucos. Los gatitos, el helado. Oye, aquí están los precios. Arroz con verdura 115. Ramen. Estos son los panecitos de Goku. Sí, pero no me van a aguantar. No me van a aguantar el largo viaje porque sí. Ahorita le tengo que tirar hasta la IFA, ¿eh? Ya saben. Me voy a dar un buen rolzote hasta allá. Vamos a ver cuántas horas me hago. Ya ni les voy a hacer video porque nada más se están quejando. Si les digo que una hora, dicen ustedes que hacen 20 minutos. Pues así está el barrio. Vean qué bonito se ve. Muy colorido ahí arriba. Esos farolcitos, este... Farolcitos chinos. De papel de China. ¿Ustedes sabían que los chinos inventaron el papel? También inventaron. ¿Qué inventaron los chinos? La pólvora, el papel. Este... La comida china, obviamente. Desinventaron a los gatos. Ahí hicieron, anularon a los gatos. Ah, los panecitos. Qué barbaridad. De verdad que... De verdad que sí me voy con una frustración terrible por no poder llevar esos panecitos. Estoy seguro que se me van a hacer... Se me van a hacer polvo. Vean aquí los sopitos maruchan. Nuduts o ramen. Ahí están. Ah, esas, este... Bolsitas de marca china. Bueno, ya que aquí acabó. Lo demás ya nada más es como el estacionamiento de este lado. Y pues nos vemos en un siguiente video. Saludos desde el barrio chino. Recuerden, manita arriba, suscribir, comentar. Y hasta la próxima. Chao, chao.